Vamos a continuar con más información que se genera en los últimos minutos para que usted tome en cuenta cada uno de estos detalles que le vamos a presentar. Tenemos aquí información, lo último que sucede, información por parte del Ministerio Público. Preliminarmente se da a conocer que fiscales contra el delito de la extorsión reportan la aprehensión ya de más de 10 personas vinculadas con el cobro de extorsiones. Extorsiones, Andrea, tal como lo hemos estado mencionando esta mañana, estas diligencias que están llevando a cabo en siete departamentos, ya se tienen datos, 10 personas capturadas presuntamente vinculadas en el cobro de extorsiones, en este caso de imitadores. Exactamente, Gadiel, está la información que llega a nuestra sala de redacción. Esta información nos la brinda el Ministerio Público después de haber capturado a estas 10 personas. Más adelante le estaremos brindando los nombres y las edades y, por supuesto, la procedencia de cada una de estas personas que se ven vinculadas en este tipo de delitos. Aquí tenemos ya las primeras imágenes que llegan a la sala de redacción. Tenemos más información, estamos ampliando los detalles donde el Ministerio de Gobernación, Andrea, ya nos hace referencia a más detalles. La Policía Nacional Civil contra la extorsión y el Ministerio de Gobernación por medio de la PNC, en conjunto con el Ministerio Público, pero, generalmente, ya se tiene otro dato de capturas. Estamos hablando de 11. Efectivamente, ella es una persona más la que se suma a estas personas capturadas por ser presuntos extorsionistas en los allanamientos que se realizan de manera simultánea en siete departamentos. Nosotros recordamos que se están desarrollando en Guatemala, Santa Rosa, Jalapa, Escuintla, Quetzaltenango, Totonicapán y también San Marcos. Esta es información completamente en desarrollo para que usted pueda tomarla en cuenta. Nosotros seguimos monitoreando cada una de ellas para darle a conocer cada uno de los detalles. Gracias. Gracias.